El Cefrón incauta 3 millones de cigarrillos introducidos de contrabando desde Haití. Saludos amigos del Furgón TV Show. Bienvenidos a este video. Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, Cefrón, incautaron 3 millones 20 mil unidades de cigarrillos de procedencia extranjera cuando eran introducidos por la frontera con Haití en dos furgones con compartimiento secreto por el puente binacional de Juana Méndez. La entidad informó que el contrabando estaba distribuido en 124 cajas que eran transportadas en un camión blanco con furgón azul, mientras que 178 cajas eran transportadas en un segundo camión blanco sin placas con furgón verde. De acuerdo a los detalles del Cefrón, los vehículos eran conducidos por Freddy Caraballo y el otro por el nacional haitiano Keling Jocet. Agregó que los vehículos y la mercancía incautada, además de los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, representado por Luz Mercedes Peña, procuradora fiscal adjunta de la provincia de Dajabón para los fines procedentes. Los cigarrillos incautados son de marca Capital, High Saimer y Gold City, según las autoridades. El general de la Brigada del Ejército, José Manuel Durán Infante, manifestó que continuarán ejecutando esos operativos a los fines de contrarrestar el contrabando y otros delitos en la zona fronteriza. Amigos, y este contrabando que ha incautado el Cefrón, esto no es nada nuevo en la frontera. Por esa frontera de República Dominicana con Haití, sucede de todo y hay contrabandos de todo tipo. Por eso la importancia de una verja perimetral, pero también es importante que se le dé buen entrenamiento y que se le pague bien a los guardias que allí trabajan. Porque si tienen buen entrenamiento y además de eso se le paga bien, no van a tener la necesidad de macutear y van a hacer mejor su trabajo. Esta incautación de cigarrillos ilegales que hizo el Cefrón es un trabajo importante y también se debe hacer con otras mercancías que entran por la frontera. Por ahí también entran armas, vehículos, trata de personas, entre otras cosas. Qué bueno que el Cefrón esté dando este tipo de palos acechados, como decimos acá en República Dominicana, para ver si al menos baja un poco ese tráfico ilegal de mercancías en la frontera con Haití. Y en este caso específico, están involucrados dominicanos y haitianos, porque es que este tipo de negocios nunca se da sin la complicidad de personas de ambos países. Incluso muchas veces en este tipo de contrabando también están involucrados personas de seguridad de ambos países. Porque vamos a estar claros, el contrabando en una frontera es muy difícil que se dé sin el consentimiento de ciertas autoridades. Luego de una ardua labor de inteligencia, incautaron en Dajabón 3.020.000 unidades de cigarrillos de procedencia extranjera de la marca Capital, Gold City y Jaisalmer, los cuales estaban siendo introducidos desde el vecino país de Haití a través del puente binacional de Dajabón. El contrabando estaba distribuido en 302 cajas, las cuales estaban siendo introducidas en dos camiones tipo furgones, conducidos por un nacional dominicano y un nacional haitiano, los cuales junto a la mercancía incautada y a los vehículos, fueron entregados al Ministerio Público para los fines procedentes. Reiteramos nuestro compromiso de continuar contrarrestando el contrabando, la migración irregular y otros ilícitos propios de la zona fronteriza. Hasta el próximo video, amigos, muchas gracias por ser fiel a este canal y si eres de lo que siempre estás aquí de manera recurrente, pero aún no te decides a suscribirte, te invitamos a que lo hagas en este momento y que también actives la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos un nuevo video.